El fútbol, en su mejor acepción, yo creo que es fascinante. Primero que nada porque es un juego extraño que se juega con la parte que cancelamos en la evolución humana, que son los pies, ¿no? La historia de la especie es la historia del ojo, del cerebro y del pulgar oponente, ¿no? De la mano. Y aparentemente los pies quedaron relegados en la antigüedad cuando subíamos a los árboles. Y darle valor a los pies me parece que es algo muy singular. Por otra parte, estábamos hablando de habilidades y el fútbol derrota cualquier idea de jerarquía física, porque tú puedes ser un jugador alto y delgado y ser espléndido. Puede ser Beckenbauer o puede ser un jugador bajito como Maradona, incluso Regordete, y ser extraordinario. Entonces el fútbol no tiene estas jerarquías físicas que tiene, por supuesto, el básquetbol, que tiene el fútbol americano. La mayoría de los deportes exigen un tipo de cuerpo para realizarlo. En ese sentido, el fútbol es particularmente democrático. A mí eso me resulta sumamente atractivo. Otra cosa interesante del fútbol es que tiene pocas reglas. Es un juego fácil de entender. Quizá el fuera de lugar es la regla más complicada, pero de ahí en fuera es un deporte sumamente sencillo de comprender. Es, por otra parte, un deporte de conjunto que permite grandes individualidades a tal grado que yo creo que no existe el jugador completo. Es decir, si un jugador es completo, será un buen medio de contención que también puedes usar como extremo derecho, que también puedes usar como lateral derecho. Es un jugador cumplidor en todo eso, pero nunca va a ser el mejor medio de contención, ni el mejor lateral derecho, ni el mejor extremo derecho. Entonces necesitas una habilidad singular para destacar. Ser especialista en algo, o sea, una característica específica, llevarla a elevados grados. Por eso yo digo que los futbolistas son como los héroes homéricos. Stentor es el hombre de las 40 voces, de ahí viene la palabra estentorio. Héctor, el domador de caballos. Aquiles, el de los pies ligeros. Bueno, Beckham es el jugador del tiro a balón parado, perfecto, del centro ideal. Hugo Sánchez, la tijera impecable. Maradona, el regate sorprendente. Y así sucesivamente. Son jugadores que tienen una destreza particular, pero al mismo tiempo juegan en favor de algo que se practica entre todos. Y esta mezcla entre lo individual y lo colectivo es particularmente atractiva. Otra cosa que a mí me parece extraordinaria es la mala jurisprudencia del fútbol. Yo sé que hay grandes discusiones y tú participas en la televisión y la televisión siempre quiere tener más control de todo. Y una de estas formas del control es el famoso VAR, que finalmente es analizado por seres humanos y nosotros vemos que se equivocan analizando los videos. Pero el fútbol ha tenido esta gracia de ser maravillosamente divertido con un juez que se equivoca mucho y que de pronto nos beneficia con jugadas que no debería hacerlo él y a veces nos perjudica con otras. Y esta incertidumbre hace que se parezca mucho a la vida. Por eso yo siempre digo que en el fútbol 22 jugadores tratan de ser dioses y una persona trata de ser hombre, que es el árbitro, es el error humano. Todo eso lo vuelve algo sumamente especial a este deporte. ¿Alguna vez escribiste tú con respecto a esto de que no puedes usar las manos, las manos están prohibidas? Bueno, a excepción del guardameta, porque las manos, algo así escribías, las manos se guardan para los festejos. Ahí es donde sí liberas las manos que antes no puedes usar como quisieras. Exactamente. Yo creo que el abrazo es el gol después del gol, ¿no? Cuando tú juegas este deporte, que es el de las manos suprimidas, entonces te liberas emotivamente con el gol y abrazas a tus compañeros con un gusto extraordinario. Y esto lo compartimos los aficionados. Yo en los estadios he abrazado a gente que no conozco de nada como si fueran mis hermanos del alma. ¿Por qué? Porque anotó el Necaxa. Así somos los aficionados. Sí, lo lamentable es lo contrario, ¿no? Golpeas al de frente porque trae la playera del otro, pero sí, si vas a abrazar a otro Necaxista o a otro Blaugrana, porque tú tienes esa sabiduría de balancear las cosas yéndole a esos dos equipos, ¿no? Sí, desgraciadamente sí ha cambiado mucho el ánimo en el fútbol, ¿no? Y se ha vuelto mucho más vengativo, mucho más duro los ultrajes, los gritos absurdos que han prosperado. En fin, la idea de caballerosidad entre las aficiones ha disminuido muchísimo, muchísimo. El fútbol, también te he escuchado, te he leído decir que te puede servir para entender otras cosas, como que no compartes para nada ese tradicional menosprecio que afortunadamente ha ido cediendo, creo, de los intelectuales con respecto al fútbol. ¿Sí sientes que el fútbol incluso te puede ayudar a entender otras cosas? Sí, por supuesto. Uno de los mejores alegatos contra la pena de muerte lo escribió Albert Camus, que jugaba de portero. Yo creo que solo un portero sabe lo que se siente ser fusilado. Y él mismo, él jugaba de portero porque era tan pobre y tenía una abuela muy tiránica y entonces lo golpeaba si le gastaban los zapatos porque no le podían comprar otros. Y la posición de portero es en la que menos se te gastan los zapatos. Entonces, él mismo dijo que muchas de las cosas que había aprendido en la vida se las debía al fútbol. El fútbol te enseña muchas cosas, te enseña a respetar al rival, admirar la injundia, la entrega de los rivales. Cuando alguien te supera notablemente en la cancha, pues tú casi quieres pedirle un autógrafo, la verdad. Y uno lo ve con Messi, por ejemplo, como los que lo marcan luego le piden la camiseta. O sea, están ahí tratando de perjudicarlo en el juego. Pero admirándolo como jugador. Esas son las partes nobles que puede tener el fútbol. El despertar este respeto por el adversario porque sin él la competencia sería imposible. La entrada limpia. Y el fútbol es un deporte que no requiere de excesivo contacto. Hay, por supuesto, jugadores brutales que fracturan a otros y entradas a veces intencionadas, a veces no, que son terribles. Pero es un deporte que no propicia el contacto. Cuando yo jugaba básquetbol, tablereas en busca de la pelota y recibes siete golpes. Entonces es muchísimo más el contacto que se da junto al tablero en el básquetbol que en el fútbol. Por el soccer o por no hablar del fútbol americano o algunos otros deportes de contacto más directo. Entonces también eso forma parte de la nobleza del fútbol. Esto de Albert Camus, que lo mencionas en Los Once de la Tribu, ese magnífico ensayo. Bueno, uno de tantos artículos que conforman ese libro tan recomendable que quizá te, no sé si eso te instaló como el experto en fútbol, que como eres reconocido, el gran intelectual al que además le gusta el fútbol. Creo que tu primera obra visible, grandiosa, bueno, será difícil que tú me lo digas, fue esa de Los Once de la Tribu. Mira, cuando fue el Mundial de 1990 en Italia, yo tenía un amigo que vivía en Roma y me podía dar hospedaje y yo fui al periódico El Nacional donde colaboraba y les dije, pues, ¿podría yo ir a Italia si ustedes me pagan el viaje y me ayudan con dinero para comprar los boletos? Yo no pedía ni sueldo ni nada, para mí era una oportunidad, si acaso me la concedían. Y José Carreño Carlón, que dirigía el periódico, tuvo el atrevimiento de mandarme. Había muchos periodistas que estaban cubriendo el tema eminentemente deportivo y desde el principio yo sabía que no podía competir con ellos porque no tengo esa formación deportiva, no soy un entrenador, no soy un exjugador. Y además tampoco me interesa hablar de si se juega con línea de cuatro, porque como todo aficionado tengo una opinión que considero muy sabia, pero también debo reconocer que es totalmente improvisada. Entonces, lo que yo quería era hacer notas de color. En el Mundial del 90 había muchos elementos interesantes, así se lo dije al director del Nacional. Le dije, mira, han muerto varias gentes en la construcción de los estadios. Pero se rumora que la mafia siciliana ha metido dinero en eso. El Partido Comunista Italiano quiere boicotear el Mundial. La actriz porno, la chicholina, está enamorada de uno de los futbolistas. Madonna, que es de ascendencia italiana, también ya se enamoró de Roberto Baggio y quiere ir a dar un concierto. Pero el Papa, Carol Voltigua, que fue portero y que es muy aficionado al fútbol, no quiere que vaya a Madonna porque Madonna, desde su nombre y con el uso que hace de los crucifijos y todo, está perjudicando o está desafiando a la religión católica. Entonces, bueno, tenías al Papa, al Partido Comunista, a una actriz porno, a la supercantante Madonna. Todo se involucra, la mafia siciliana, todo eso en torno al Mundial. Y aparte lo que iba a pasar en los Juegos, que lo más interesante era, y por eso pedí cubrir Roma y Nápoles, la posible participación de Argentina en la fase final, porque Argentina llegaba como campeón del mundo y Maradona le había dado el escudeto al Nápoles después de 57 años de sequía. Lo adoraban en Nápoles, tachaban los nombres de las calles y donde decía vía Garibaldi ponían vía Maradona, ¿no? Era una religión. Y quiso la casualidad que se enfrentaran Italia contra Argentina en Nápoles, la sede de Maradona, ¿no? Donde el público lo adoraba y al mismo tiempo fue ahí donde Argentina eliminó a Italia. Fue una ópera que parece de Puccini, ¿no? Entonces todo eso que... En donde se dio el rompimiento, el rompimiento además de esa relación Maradona-Italia. Bueno, lo siguen adorando en Nápoles, obviamente, pero ahí se fracturó esa relación que hasta entonces marchaba a la perfección. Desde luego, claro, ahí ya hubo, porque también era una... Él tensó mucho la cuerda porque Italia es un país muy dividido y la parte del sur, que es la parte pobre a la que pertenece Nápoles, no es tan importante para la Federación Italiana de Fútbol como la parte del norte en donde están los equipos fuertes, donde está la Juventus, donde está el Turín, donde está el Internacional. Todos estos equipos son los que mandan. Y lo que estaba diciendo Maradona es que la verdadera Italia era Argentina. Dice, pues yo me apellido Maradona, Canilla se llama Canilla. O sea, nosotros somos los italianos pobres. La Italia del sur que tuvo que ganarse la vida en el sur del mundo porque la Italia del norte nos tiene sojuzgados. Cuando yo llego a jugar a Milán, al Estadio San Siro, veo una pancarta que dice bienvenidos a Italia, africanos, lávense los pies, ¿no? Así nos discriminan. Entonces él jugó mucho con eso y también esta manera de decirles a ellos yo juego para la Italia del sur siempre, juego con el Nápoles, ahora juego con Argentina. Así lo dijo, ¿no? Y el contexto era ese. Entonces, por eso cuando él tira el penalti, guardan respetuosísimo silencio todos los del Estadio San Paolo. Yo estaba ahí, fue una situación muy, muy emocionante, conmovedora, trágica. Entonces, bueno, todos esos momentos tienen que... Bueno, el himno, la molestia de él surge con el himno argentino silbado por los italianos. Exactamente. Abucheado, ¿no? Sí. Pero eso fue la final en Roma. O sea, cuando él, te acuerdas que... Ah, eso no fue contra Italia, dices. Eso fue en la final ya contra Alemania. Es la final en Roma cuando empiezan a silbar el himno. ¿Por qué? Porque todos los romanos están furiosos de que él y Argentina... Eliminó a Italia. Exacto. Y entonces pasa la cámara viendo las caras de todos los jugadores y él empieza a decir con todas sus letras y de tal manera que se puede entender unas groserías bastante potentes. Entonces, ahí ya la situación con Italia era muy mala, ¿no? Bueno, así como tú sabes que lo de Camus, la defensa lúcida contra... Más bien, el ataque a la pena de muerte, ese alegato que dices que fue muy convincente, en gran parte por la incidencia que tuvo en Camus el haber sido portero y saber lo que se siente que te fusile, ¿no? Así pensarías que en grandes intelectuales como tú, a través del fútbol, por ejemplo, se pueden entender mejor las cosas de la política. ¿Qué similitudes ves entre el mundo del fútbol y el mundo de la política? Bueno, el fútbol es un espejo acrecentado de la realidad. Entonces, en el fútbol las cosas suceden de manera más dramática, más desaforada, y el fútbol forma parte de la política. En el sentido de que hay muchos intereses que tratan de controlar el deporte más popular del planeta. Entonces, es muy difícil que en el fútbol, pues, no tenga injerencia un directivo, incluso en las alineaciones de los equipos, ¿no? Hay mucho dinero de por medio. Entonces, en el fútbol hay muchas cosas que se deciden fuera de la cancha y que se deciden por situaciones políticas. Las compras de jugadores, las ventas de jugadores, etcétera. Entonces, todo esto hace que el fútbol, pues, esté sujeto a la especulación, ¿no? Tú naces con el apellido Corona, como el Tecatito, ¿no? Y esto se convierte en una tragedia en tu vida. Y como a los esclavos que venían a América les ponían como apellido el nombre del país del que provenían, les ponían de apellido Congo o les ponían de apellido Angola, pues parece que es un desdoro si te llamas Corona cuando el equipo que te contrata es patrocinado por Tecate. Y entonces te tienen que poner el Tecatito para que puedas jugar. O sea, si eso no es política, y no política democrática, sino política esclavista, pues yo no sé qué es política. Entonces, el fútbol está sometido a todo esto. Hay también reivindicaciones políticas muy interesantes surgidas del fútbol. Por ejemplo, pienso yo en la famosa democracia corintiana, cuando Sócrates, digno jugador, digno de su nombre, ese jugador, organizó a su equipo para que salieran a la calle en plena dictadura militar, a la cancha, perdón, en plena dictadura militar, con una camiseta que decía democracia, ¿no? Entonces fue luego una de las primeras huelgas ante un gobierno militar argentino la hicieron los futbolistas argentinos, que han tenido asociaciones gremiales que no conocemos en México. Entonces, también en el fútbol ha habido este tipo de reivindicaciones interesantes. Carlos Caselli, por ejemplo, el gran delantero chileno, que se negó a darle la mano al director, al dictador Augusto Pinochet, que su madre había sido torturada. Y entonces, ahí la dignidad y el atrevimiento de un jugador de selección nacional de no darle la mano al dictador. Entonces, también en el fútbol hemos visto estas reivindicaciones políticas que me parecen muy notables y dignas de ser aquilatadas. Aunque no encuentro un caso que se le parezca en México. De cualquiera de ellos, de lo de Caselli. Yo veo la contraparte, por desgracia, en México. O sea, el sistema que gobierna, que utiliza al fútbol para, de alguna forma, mantener aletargada o adormecida a la gente. Cuando tendría que ser lo contrario. Lo que tú dices me parece maravilloso, que a partir del fútbol surjan esas reivindicaciones. La fuerza que tengo como deportista, como figura del fútbol, me permite alzar la voz y reclamar en contra de lo que está mal. Bueno, ahí yo quisiera romper una lanza en favor del Necaxa, porque ahí surgió un intento muy interesante de hacer un sindicato. ¿Con Carlos Albert? Exactamente. Con Carlos Albert, que era defensa central de nuestro equipo. Y el Piolín Mota, Antonio Mota, el portero. Ellos iniciaron un posible sindicato que empezó a tener tantos visos de realidad que tuvieron que sacrificar sus carreras, los dos. Y yo creo que ahí se truncó una esperanza, pero definitivamente fue una señal, yo creo que, de honestidad y de dignidad muy importante. Claro, porque eso describe a Carlos Albert, su transparencia, la limpieza, ese intento bien intencionado que afectó su carrera. Pero ahí estábamos hablando de futbolistas a los que les falta defender sus derechos dentro del fútbol, incapaces todavía de ir más allá del fútbol para reivindicar otras cosas. Y no estoy hablando de más allá del fútbol como le hizo Cuauhtémoc Blanco, me voy más allá del fútbol y termino gobernando Morelos, que no sé qué te parezca, si te parezca el candidato idóneo o el elemento idóneo para dirigirlo. No me refiero a eso, sino a desde el fútbol, aquí está mi voz para decir que esto está mal, que esto no lo acepto. Ya no digamos que me utilices a mí como parte de ese circo que distraiga a la gente. Sí, yo creo que sería muy importante que nosotros en México tuviéramos una condición laboral para los futbolistas, equivalente a países muy similares al nuestro, Colombia, Chile, Argentina. Todos tienen asociaciones de futbolistas y todos velan por sus derechos. Y creo que esto a la postre, no sé qué pienses, Roberto, pero tendría incluso un efecto psicológico positivo en el rendimiento deportivo. Porque yo creo que un futbolista seguro de sí mismo que sabe que puede defender sus derechos y que no lo van a vender si él no está de acuerdo. Es decir, no es un esclavo de oro, sino es alguien que se vale por sí mismo. Entonces, esa capacidad de defender sus iniciativas lo va a convertir en alguien que también dentro del campo se eche el equipo al hombro y tome iniciativas que normalmente el futbolista mexicano no quiere tomar. El futbolista mexicano, lo sabemos, es muy disciplinado, pero no siempre quiere tomar estas actitudes de atrevimiento que son las que tiene que tomar el crack, el que decide hacer algo inesperado porque cree que eso es posible. Y el futbolista mexicano muchas veces está amedrentado. Dicen, me dijeron que corriera por la derecha y que marcara al número ocho y que bajara cada vez que él suba y yo bajo con el número ocho y no hago otra cosa para que no me digan que me fui por la libre. Y eso es tremendo porque entonces hay un hueco magnífico, pero como eso no te corresponde, no lo haces. Sí, yo siempre he dicho que si el futbolista se deja pisotear o pisar fuera de la cancha, lo van a pisar adentro también. No pidas que tu jugador se defienda en la cancha con mucha dignidad si vulneraste sus derechos fuera de ella. El caso reciente, a los de Morelia le dicen ya no te llamas Morelia, ya tienes otro uniforme, te llamas Mazatlán, te cambias de ciudad, olvídate del arraigo, tu afición de 40, 50, 80 años me da lo mismo, te aviso que mañana tienes que empezar a buscar casa en Mazatlán. Y ahí está la campaña del Mazatlán. Los que se van de Querétaro a Xolo le dicen 20 porque hicimos ahí un menjurje ahí con las franquicias. Ustedes 12 queretanos desde mañana se van a ir a Tijuana porque van a jugar con los Xolos. Desastrosa campaña. ¿Cómo le puedes exigir a ese futbolista que no pudo defenderse y decir yo vivo en Morelia, soy del Morelia y no me sacan de Morelia? ¿Cómo le vas a pedir que después se defienda en la cancha decorosamente? Tienes toda la razón y eso ha pasado con el Atlante que era el equipo del pueblo y que se fue a Cancún, con Minecaxa que se fue a Aguascalientes. Estas situaciones son terribles. También con los desniveles entre la primera y la segunda división, el hecho de que la división de ascenso ahora por politiquería aparentemente para proteger a los equipos fuertes durante la pandemia, pero en realidad es un pacto mafioso que impide que los equipos cuya única ilusión fundamental es subir a primera y por eso se bautizó la segunda división como categoría de ascenso para enfatizar eso, ahora no tienen ni siquiera esa oportunidad. Entonces, todos esos abusos pues lastiman evidentemente al fútbol. Entonces, tenemos un fútbol yo creo que en muchos sentidos hasta más abusivo que la política que vemos en otros ámbitos del país. ¿Tanto así? Sí, yo creo que sí, porque mira, el gran problema del deporte es que no tiene rendición de cuentas y este es un problema mundial. Si pensamos en lo que duró Juan Antonio Samarancha al frente del Comité Olímpico Internacional, José Sulaiman al frente del Consejo Mundial de Boxeo, Joao Havelanch al frente de la FIFA, pues son periodos que rebasan los 20 años, en donde se pueden hacer muchísimas cosas y donde no hay ningún sentido de el control y la rendición de cuentas. Entonces, lo vemos con la estructura de la FIFA, el famoso FIFA Gate que fue investigado por el FBI. Entonces, a nivel mundial, el deporte se permite autocracias, se permite falta de rendición de cuentas, impunidad y ausencia de transparencia que no ocurre en otros ámbitos de la política. O sea, realmente eso es muy descarado. La FIFA está declarada como una organización no lucrativa. O sea, eso es increíble. O sea, y entonces tienen excepciones fiscales por no ser lucrativos y es una de las organizaciones más lucrativas del mundo, ¿no? Entonces, en esa, si el deporte mundial es esa especie de zona vacía en donde no impera la legalidad que comúnmente impera en los países donde ocurre, pues entonces todo es carta blanca y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que en México los abusos a nivel de fútbol son mucho mayores que los abusos en la política. Mira, por ejemplo, pensemos en Cuauhtémoc Blanco. O sea, él fue excluido del mundial de Italia 2006 porque no quiso llevarlo a la Volpe. Punto. O sea, el nivel dictatorial de la Volpe daba para no llevar al principal jugador mexicano al mejor. El mejor casi durante 20 años, Roberto. O sea, ese nivel de crack que fue Cuauhtémoc. Ahora, Cuauhtémoc como gobernador de Morelos difícilmente puede inhabilitar a una persona del talento que él tuvo. Difícilmente puede hacer ese abuso así. Digo, claro, yo creo que no. El equivalente no podría serlo. El mejor elemento en el estado de Morelos lo borro porque le costaría más hacerlo que lo que no le costó a la Volpe prescindir de él. Exactamente, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas y pagamos el precio porque México llegó a un partido en donde se necesitaba un crack para resolverlo y desgraciadamente ese jugador que no era necesariamente un crack, Maxi metió un gol de crack. Metió el gol de su vida el único, sí, cuando no lo puedes comparar con Cuauhtémoc Blanco, claro. Exacto. Ahorita pensé porque mencionaste a Lecaxa otra vez y también en los 11 de la tribu hablas de aquella noche o tarde a Ciaga en la que Manuel Manso falló dos goles contra el León. Esto me lleva a pensar que tú le seguiste yendo al Atlético Español en ese lapso de 10 años. Eras seguidor del Atlético Español. Sí, porque era un equipo muy simpático porque tenía, ¿te acuerdas los juveniles que habían estado en la selección olímpica? Trejo, Álvarez, sí, sí, no, no, un equipazo aquel, claro. Y Manuel Manso, te lo menciono porque Manuel Manso es de lo mejor que yo he visto en el fútbol. Tú me has contado, tú lo viste en entrenamientos locuras increíbles. Exactamente. Yo recuerdo aquel partido de México contra Brasil en Maracaná que ganó México con un gol de Manso. Yo creo que es el jugador con más facultades que yo he visto junto con Alberto Onofre tal vez. Sí, Alberto Onofre un lapso muy cortito lamentablemente con aquella lesión. Los dos malogrados, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de conversar con Manuel Manso, él como tú sabes lo ha dicho ha sido muy valiente al respecto. cayó en el alcoholismo todo lo que rodea al futbolista ese entorno no lo supo manejar y en aquel partido contra el León falló, eran penaltis los que falló entonces fue una cosa tremenda y pues ni modo volvió a beber en ese momento lo había dejado antes entonces fue una carrera brillantísima que se perdió en esa borrasca del alcohol por la falta de pasión y después realizó una labor extraordinaria está muy bien actualmente Manuel Manso liberado de ese problema pero además ayudando a mucha gente me imagino que lo sabrás y platicaste con él ayudando a chavos para que lleven una vida más sana sacarlos de cualquier vicio a mí me dijo Manuel Manso una cosa que me conmovió mucho y es que el llamado que él tenía en la vida no era ser futbolista ser futbolista era un pretexto para encontrar su verdadera vocación y su verdadera vocación él dice es ayudar a los demás a que dejen el alcohol es decir el fútbol lo llevó a la gloria por lo tanto a los excesos y cayó estuvo a punto de morir y esos excesos fueron digamos su camino de Damasco ahí se convirtió en otra gente y tiene albergues para muchachos que han pasado por los mismos problemas es una persona maravillosa sí, sí, sí todo un ejemplo primero grandioso como futbolista así como para que jugué fútbol como pretexto para hacer otra cosa pues me pareció magnífico el pretexto porque pocos han llegado a jugar como Manuel Manso un saludo y no 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 CC por Antarctica Films Argentina